Música Música Muy buenas a todos gente, soy Makinath Y bueno, nos encontramos de nuevo en la Dreamhack No hemos salido aún de aquí Y bueno, estamos ahora mismo en el stand de League of Legends Se está llevando a cabo un torneo de League of Legends ahora mismo El primer torneo creo O a lo mejor ayer viernes hubo otro, pero bueno Podéis ver, acércate Acércate Podéis ver, por ejemplo, si os fijáis Comparado con otros stands de League of Legends Que es así un poco más, bueno, como veis hay un montón más de público El stand está como más elevado Es a modo de escenario Tenemos dos comentaristas en medio Una pantalla enorme para que desde atrás se pueda ver Y un montón de ordenadores Asus Puestos en fila En plan naves espaciales Y bueno, el premio de este torneo Creo que son también 2.500 euros O similar Y pues ahí, claro Se reparte entre el equipo Y listo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!